Primero y principal, que todos los negociados que hicieron anteriormente o acuerdos que haya firmado el ministro con otras organizaciones que se dice ser representativas de los trabajadores, por ejemplo la que firmó con UPCN y con ATE, los trabajadores de la salud no reconocemos ese acuerdo. Por eso hoy nos autoconvocamos y vinimos a presentar nuestro propio petitorio al ministerio o al gobernador en tal caso que no nos quiera recibir el ministerio. ¿Cuáles son los puntos, lo más importante de los puntos? Lo más importante es que tenemos un básico congelado hace 30 años, ¿sí? Y nosotros queremos, hoy pedimos 40.000 pesos al básico, más el básico que hoy estamos ganando. Que hoy un profesional médico gane 6.000 pesos de básico es irrisorio y una falta de respeto con los trabajadores que son y que están supuestamente, son esenciales y están en primera línea ante la pandemia. Y de ahí para abajo, porque el profesional médico es el que gana más, así que imagínense lo que ganan los que están más abajo. ¿El tema de condiciones laborales? El tema de los adicionales que tenemos también en el recibo de sueldo, que hace más de 12, 13 años que tenemos adicionales de aumentos salariales, donde nos pusieron como adicionales, nunca pasó al básico, nosotros estamos reclamando que pasa al básico. El tema de las condiciones medioambiente y segura de trabajo, la RT que no tenemos, denunciamos la persecución, discriminación y violencia institucional, si se quiere decir, para con los trabajadores, en sus distintos niveles. Tanto es así que hubo personal a cargo de zonas donde prohibieron a mujeres de quedar embarazadas, si no quedaban sin trabajo, y hasta aún hoy lo siguen haciendo algunas otras. Denunciamos también el tema de la flotación hacia los promotores de salud, que trabajan cuatro horas y le pagan cuando quieren y como quieren. La precarización laboral que existe hoy en la salud pública y en los diferentes hospitales debido a la pandemia, mostró más que nunca lo que nosotros veníamos reclamando, que era el recurso humano en salud. Hoy hay contratados profesionales en negro completamente en los hospitales, contratados por horas, guardias, médicos, enfermeros, universitarios, profesionales con especialidades, y eso pasa en toda la provincia de Misiones, que no están siendo reconocidos. Sé que en el petitorio que presentaron otros, también el gobernador salió a decir que el bono iban a reclamar para que se siga abonando hasta el mes de diciembre. Le felicitamos al señor gobernador por su interés hacia el bono, pero nosotros queremos el salario real de la provincia de Misiones, salario real que nos dé de comer y nos podamos jubilar dignamente, porque hoy un jubilado de salud gana 16 mil pesos, un profesional médico gana eso. Después de 45 años dejar en la salud su vida, su trabajo y su especialidad. Esto no va para más, nosotros dijimos basta y hasta acá llegamos. No nos vamos a ir sin tener respuesta a nuestro petitorio. El ministro, firmaron el petitorio nuestro, leímos punto por punto nuestro petitorio, estaba Proenza, el doctor Proenza, ¿no? El doctor Proenza, estaba el doctor Baez, estaba abia como los cinco, o sea, que le hicimos presentado uno a uno. Así como nosotros nos presentamos, ya se presentaron. Este, la escuchó, muchos compañeros de los que entraron e intervinieron. Este, él dijo que él se iba a dirigir a hablar con el gobernador, porque eso no era una decisión solamente de él. Entonces le dijimos que le damos 24 horas para que nos resuelva este problema. Y que los compañeros no se iban ahí hasta que no tengan una respuesta. Por lo menos en el primer punto y en el segundo punto. Así que, él está yendo a hablar con el gobernador, así que acampé. Sí, compañeros, pagamos la vista. Se entregó el petitorio en mano del ministro, donde nuestro petitorio tiene 16 puntos. Se lo leyó a él y a todo su equipo que nos recibió los 16 puntos. El petitorio nos escuchó y dijo que esa decisión no es solamente de él, que va a hablar con el gobernador. Y bueno, entonces nosotros le respondimos de que nosotros dábamos 24 horas para que nos contesten, porque están bajando compañeros del interior. Este, y esto, y esto, los compañeros no se van ahí sin una respuesta. Así que, eso, nada. ¿Por las últimas, por las próximas 24 horas, entonces, van a mantenerse acá? Sí, señora. ¿Tienen pensado acampar, como decían? Acampar, asentarnos, hacer una sentada, lo que sea. Pero acá, de acá no nos vamos y esperemos que hoy no vayamos. Si es la voluntad política del gobernador de que solucionar este problema, porque hoy que hoy los trabajadores de la salud, en plena pandemia, estén en la calle, me parece que deja mucho que desear, ¿no? ¿Compañeros de todos, de todos puntos de la provincia de acá? Sí, señora. Desde Bernardo de Yrigoyen, San Pedro, Iguazú, de todos los puntos de la provincia.